Seguimos transmitiendo desde la esquina de Beruti y Liniers. Bueno, lo que logramos saber es que hoy va a ensayar la banda de la Policía Federal. Hoy va a ensayar la banda de la Policía Federal. Vienen desde Buenos Aires. Aproximadamente 50 efectivos van a estar ensayando lo que es la formación, lo que es el acto que se va a dar mañana oficialmente, mañana jueves 29 de julio. Mañana jueves 29 de julio la inauguración de la sexta sede de la Policía Federal Argentina. Imágenes en directo entonces. Bueno, los vecinos nos venían anticipando de los colectivos y de la fuerte presencia de la Federal aquí en general. Bueno, acá lo estamos mostrando entonces. Hoy es el ensayo, la práctica, para ver cómo, bueno, qué detalles hay que ultimar para mañana. Imágenes en directo entonces de la Policía Federal aquí en general de ESA. Desde Buenos Aires van a estar descansando más tarde en Río Cuarto y vuelven mañana a general de ESA. Bueno, el ensayo que va a comenzar en breve nada más. Aquí en general de ESA, un amplio despegue, despliegue, un amplio despliegue operativo. Están ultimando detalles pero muy puntuales. Impresionante el movimiento que hay, ¿eh? Cortada la calle Beruti, desde Boulevard 25 de Mayo a Linears. Y cortada la calle Linears en la cuadra de Bomberos Voluntarios, ¿eh? Información, ensayo que se está dando a esta hora. Imágenes en directo entonces de este ensayo que va a comenzar en breve nada más. Desde Buenos Aires la Policía Federal desembarca en general de ESA. Mañana es la inauguración a las 11 y 11.30. Los que recién nos decían de prensa que va a poder estar el público, va a poder estar el público, el vecino que quiera ser parte de esta inauguración histórica para el interior de la provincia de Córdoba, para precisamente general de ESA, tener una sede de la Policía Federal, va a poder venir, ¿eh? Va a poder venir, va a poder ser parte. Siguen bajando más de lo que es la banda de la Policía Federal. En cualquier momento nos sacan pegados de acá. En cualquier momento nos sacan pegados de acá. ¡Gracias! 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 Bueno, reiteramos, el acto es mañana. Mañana es el acto, mañana jueves 29 de julio a las 11.30, 10.45, recepción de autoridades. 11.30 es el acto, entonces, las imágenes en directo, entonces, desde el móvil de la radio. El desembarco de la banda de la Policía Federal para comenzar a ensayar lo que va a ser este acto. Que tiene, reiteramos, fecha para mañana, mañana jueves. La gente por ahí pensaba que era hoy, que se había adelantado, no, es mañana jueves 29 de julio. Bueno, qué operativo, Carlos, ¿no? Tiene hoy su gente trabajando aquí también, ¿no? Sí, buen día, Diego, para vos y la audiencia. Sí, estamos colaborando con el armado del Vallado. ¿Bien? ¿Bárbaro? ¿Van a estar, hasta qué hora? Hasta que termine y, bueno, estamos afectados a esto. ¿Estas calles, no sé si usted sabe algo ya de cómo diagramó tránsito, pero van a estar liberadas más tarde? Sí, seguramente sí, pero no puedo darte mayores datos. Bueno, mañana van a volver a estar presentes, la gente de servicios públicos también haciendo este servicio. Sí, sí, mañana también. ¿Cuántos tiene usted de su área aquí abocada? Seis personas por ahora. Carlos Ferreira, de Obras y Servicios Públicos. Tiene seis personas de su área, de Obras y Servicios Públicos, abocadas a este operativo. Sí, grabando. La banda que ya viene, parte de la banda que ya viene sonando. A ver si podemos mostrar algo. Este es como el backstage de lo que va a suceder mañana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!